Buenas, soy JaviFabio, estamos en The Crew 2 y estamos aquí comprándonos este pedazo de Shelby GT500 y hay mucho The Crew 2 en Youtube, mucha gente que está compartiendo carreras, que está compartiendo la historia por lo tanto yo me voy a limitar a subir solamente situaciones curiosas vamos a ver ahora los mejores momentos de un poquito de ruta que estuve haciendo con este pedazo de Shelby y después vamos a meternos en el tema que habéis visto en el título del vídeo, que la verdad que está súper gracioso vaya estallidos que pega el coche, fíjate como petardea, madre mía que pasada de coche, es que me encanta este coche, de verdad pena de que no vaya un poquito mejor el volante, la verdad que estoy disfrutando muchísimo más todo esto con el mando que con el volante vamos a escuchar aquí un poco con esta cámara que se oye mejor el motor nos hemos pasado de carretera, espera, es por aquí a la derecha mira que bonito tío vamos con esta gente online mira, mira, ahí están haciendo unos ceros, vamos a ponernos nosotros a acompañarles, va ahí está que bonito este coche tío, me encanta de verdad, eh eh cabrón que me rayo esta pintura vamos a darle cañita por aquí, que nos quedan todavía 20 kilometrazos, vamos vienen ahí atrás, no sé si me van a seguir durante mucho rato ojo como se oye el viento pasar, eh ojo el viento pasar que bueno tío vale, ahora vamos al tema en cuestión de lo que hablamos en el título del vídeo fijaos aquí, como intento estrellarme contra el tren, bueno, haciendo un poquito el chorra y fijaos lo que me pasa, como que me quedo metido ahí en el medio estoy totalmente integrado dentro del tren no consigo hacer nada, intento girar fijaos como me sube la puntuación de derrape consiguiendo una puntuación de derrape escandalosa no consigo salirme de aquí de ninguna de las maneras y fijaos, empieza a llegar gente online deben de estar diciendo ese tío, como coño va ahí metido en el tren y van ahí persiguiendo el tren, van intentando chocarle yo creo que se estaban intentando meter dentro del tren como yo que envidia me estáis teniendo, eh por poder ir dentro del tren y vosotros no, eh y nada, aquí la verdad que me empecé ya a mosquear un poquito porque no veía la manera de salirme de aquí ya pensé que tenía que salir del juego o reiniciar la partida hasta que al final, mágicamente me dejó salir y ya me dejó rodar completamente normal vamos a verlo ahora en repetición viendo desde fuera cómo se ve esta situación fijaos el coche blanco cómo intenta meterse por un lado quiere hacer lo mismo que yo pero no puedes, no puedes solo he podido yo meterme dentro del tren solo he podido yo coger el tren el bug es grande, el bug es bastante tocho la verdad porque tampoco busca hacer algo muy descabellado simplemente tocar un poquito el tren y ya solo con eso me quedé completamente unido que es que fijaos que formo parte del tren aquí ya empieza a culear un poco el coche y es donde veo que me puedo escapar un poquito de él y ahí me siguen persiguiendo fijaos, es que el coche está se ve perfectamente se ve el morro salir un montón y el culo del coche sobresalir muchísimo es gracioso, gracioso la verdad que aquí me reí un montonazo y aquí es donde ya me deja escaparme y ojo el montón de kilómetros que me recorrí aquí porque estuve pues sobre unos 5 minutos ahí completamente anclado al tren por lo tanto gente hasta aquí este vídeo de The Crew 2 un vídeo bastante curioso espero que os haya gustado que os haya parecido divertido suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chao chao